Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la página de Turismo Antoñaquense a través de las dos cuentas. Y bueno, dentro de las actividades que hacemos de promover turismo, para todos los contactos a través del patrocinio de algunos contactos amigos que tenemos, también hacemos labores sociales. En este caso estamos haciendo una difusión para una entrevista de la señora María Solís Sánchez, quien ella es ama de casa y bueno, padece de fibrosis. Ella se encuentra en la calle Lázaro Cárdenas, perdón, aquí en la colonia Loba Bonita. Y bueno, coméntenme qué edad tiene. 47 años. ¿Desde qué tiempo usted padece esa vida? Tiene 4 meses, 4 meses. ¿Y en qué trabajaba? Haciendo aseo. Haciendo aseo. Y ahorita no puede que trabajara. Ok. La intención de la página de su servidora es más que nada para que ustedes puedan apoyar. Estamos precisamente aquí en su domicilio. Ella vive con sus sueños, estamos platicando con su hijo también. De hecho tiene dos hijos, ¿verdad? Sí. Tiene una niña de 16 años que va a la secundaria al igual que su hijo que tiene 14 años, ¿verdad? Entonces usted es soltera, mamá soltera y vive con sus sueños. Ok. La cuestión es que ella no trabaja actualmente y quería pedirles de favor, queremos pedirles de favor, si alguien puede apoyar a la señora, a la señora María Solís Sánchez, con, no sé, puede ser una cuestión monetaria o puede ser con ropa, igual para sus hijos. Sí. Realmente la situación es un poco difícil para ella. Le he preguntado si ha pedido ella apoyo por parte de las autoridades, pero bueno, yo considero que no tenemos que esperar el apoyo de ninguna organización. Si tenemos dos páginas de turismo que regularmente la gente que nos sigue vive fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, Cuba, en cualquier lugar del mundo, yo considero que deberíamos de apoyarla. Hay que hacer una labor social y esto lo hacemos de manera independiente. Tanto así que yo le pregunté a ella si podría alguien apoyarla a través de un número de cuenta. La señora no cuenta con un número de, obviamente, no tiene un número de cuenta. Yo quisiera comentarle a ustedes, le estuve diciendo a ella si hay posibilidad de que con su credencial de elector, para que el que quiera apoyarla de manera voluntaria lo haga a través de Electra, ¿verdad? Para que ella con su credencial vaya a cobrar, ¿verdad? El depósito que ustedes le harían. No voy a inmiscuir aquí mi cuenta personal, porque obviamente no quiero que se vaya a prestar a otras cosas, como ciertas personas lo han hecho y ya nos hemos enterado. Entonces, yo prefiero que sea el trato directo con ella. Igual pueden comunicarse a su número 742-123-5304. Y bueno, les comento, ¿verdad? Que no es la primera vez que hacemos este tipo de difusión social, si quieren llamarlo así, porque yo de alguna manera no apoyo directamente, pero lo hacemos haciendo difusión. Yo creo que también es una labor que estamos haciendo para que toda la gente se dé cuenta de cómo muchísimas personas necesitan apoyo para ustedes que están por allá, que tienen un mejor estilo de vida, que tienen la disponibilidad de poder ayudar a todos los paisanos, que realmente los necesitan. No tienen que estar criticando ni comentando que tiene que hacerlo la presidenta actual o que tienen que hacerlo las autoridades. Yo creo que esta es la labor de todos nosotros. Así que si realmente queremos apoyarla a ella, ella no está trabajando. Ella padece tuberculosis desde hace más o menos como cuatro meses. Vive con sus suegros. Anteriormente, bueno, ella salía a trabajar, a hacer el aseo y pues obviamente ahorita por el padecimiento que tiene no puede, no puede salir con regularidad. Tiene dos jovencitos, un niño de 14 años y una niña de 16. Así que la petición más que nada es para que ustedes puedan ayudarles de alguna manera, no sé, con envío de ropa. En la cuestión de medicamentos, usted me comentó que va al centro de salud, allá le hacen, me imagino, una consulta, le otorgan el medicamento, pero tiene que estar yendo con regularidad para que hasta que le den de alta, justamente. Entonces, en la cuestión de medicamentos no lo hay. Más que nada es la aportación económica para que ella sea solvente, porque ella está desempleada. Y también para la cuestión de exclusivos, porque sus hijos están estudiando. Así que espero a ustedes que tanto les gusta nuestra página, como siempre lo he dicho, tanto que les llama la atención nuestra cuenta, verdad, todo lo que difundimos a través de nuestro blog de turismo toyaquense. Entonces, también hay que apoyar un poquito a esta gente que realmente lo necesita. No hay que estar criticando que si las autoridades no lo hacen, que por qué aconsejarle, que por qué no vaya a pedir. Pues si hay personas que tienen la voluntad de apoyar sin estar aconsejando, sin estar reclamando, sin estar regañando, pues yo creo que ya es necesario que lo haga. Entonces, bueno, en dado caso de que usted no tenga nombre de cuenta, puede usted ir a recoger o a, bueno, ver la cuestión del depósito, ahí a través de electa, con su credencial de elector. ¿Pueden ustedes depositarle a su nombre de ella, de María Solís Sánchez? ¿Cómo se apellido? María Solís Sánchez. ¿Sánchez qué? Solís. Ok, María, pero es el único nombre que tiene, porque me habían comentado de otro. Ok, es María Solís Sánchez, y bueno, para los que quieran, aquí está su carnet para que ustedes chequen la veracidad que tiene, ¿verdad? Aquí está el control, ¿verdad?, que ella maneja su carnet, es María Solís Sánchez, y ella está acudiendo a algunas citas, ustedes pueden checar desde enero. Así que, bueno, ahí estoy checando la cuestión del diagnóstico, el tratamiento, entonces para que ustedes vean la veracidad, ¿verdad?, no vayan a desconfiar. Yo quiero hacerlo porque sé que tenemos mucha gente que está apoyando, ¿verdad?, cuando hacemos peticiones, y queremos que a ella también se le apoye. Yo creo que es una labor de todos, no tenemos que esperar a que las autoridades lo hagan, con todo respeto lo digo, porque mucha gente luego critica, ¿verdad?, y no apoya. Son los que más critican y los que menos apoyan, la verdad, seré sincera. Pero, bueno, por algo tenemos aquí dos cuentas, y mucha gente nos sigue porque yo creo que la página de turismo es algo que, pues, no cualquier persona lo hace. Créame, es un poco difícil hacer ese, es un sacrificio, pero a mí me encanta hacerlo, y aparte una de las cosas que me encantan hacer es esto, así que hacer labor social. Pues, bueno, señora María Solís, esperemos que en algún momento, igual estaba comentando que si ella en posterior sacara un número de cuenta, no sé si por medio de COPE o por medio de OXO, ya sería cuestión de familiar con ella. Para el que guste alguna información, yo puedo ahí atenderlo con gusto, alguna de las personas que me asisten también, para ver la cuestión del número de cuenta, yo voy a estar visitándola con regularidad, ¿verdad?, cuando pueda, porque también tengo otras labores, lo de Vía Cruz, digo, perdón, lo de Semana Santa, lo de la cuaresma, tengo que también hacer algunas cuestiones ahí en clases de la casa, pero cuando pueda yo voy a venir a visitarla, para ver qué seguimiento se le puede hacer, en cuanto al número de cuenta de OXO, de COPE, no sé, ella no tiene, les comento, digo, para también que no se vaya a prestar alguna citación, porque por ahí me pasó con una señora, le estuve a ella comentando, pero lo que no saben es que la señora dio un número de cuenta y empezaron a tratarle de abrir su cuenta para robar a la gente tan maldosa, pero bueno, allá Dios va a juzgar, así que yo les voy a avisar, por favor, si ella va a abrir un número de cuenta, yo creo que va a ser de COPE, más que nada ya me acordé, porque la señora, a ver mi hija, si le presta también, lo que le prestó a su hija, si dice que sí, ya le hablo a corte, ya no, ella para que le deposite la llave, ella tiene el número de cuenta, sí, 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 ah, perfecto, sí, para que no se vaya a revolver, porque la persona que me está comentando en su sugera, por cierto, ¿cómo se llama usted, señor? Carmelita Rodríguez, bueno, ella también estaba viendo en la cuestión de la confusión de número de cuenta, yo igual lo hago, porque dice que también a veces ella recibe por ahí un depósito o algo y no se vaya a revolver, si en dado caso ustedes tienen la intención de apoyar, manden un mensajito, yo voy a pedir la información ahorita a la persona, porque no me dio la tarjeta ni nada, no lo tengo, pero en cuanto yo lo consiga, ya ustedes se pueden comunicar conmigo, ahí en los comentarios también, les voy a contestar, voy a tomar la foto de la tarjeta siempre y cuando la autorice su hija, ¿su hija vive aquí? Sí, no, vive allá en Puerto Vallarta, yo lo voy a hablar al ratito. La cuestión es de que ella vive allá y cómo va a recibir él. No, él tiene la cuenta. Ah, perfecto. Él tiene la cuenta. Ah, ya, ya, ya. Es el nombre de él. Ah, ok. No, por eso vamos a ver si se la presta. Sí, sí, sí. Ah, ahí. O sea, el número de cuenta. Ah, el número de cuenta. Es el nombre de usted. Sí. Ah, no, no. Puede ser para que se puedan apoyar. La gente regularmente deposita a través de Copen, de Oxxo, que yo he recibido, y a través de Electra. Pero Oxxo ya no recomiendo tanto. Por ahí trataron de hackear una cuenta de una señora y le dijo, ¿sabes qué? Quita eso y mejor vámonos con Coffee. Con Coffee no hay problema porque tiene que ir la persona directamente. Y él, ese, cuando va, le deposita a mi hija, él va a... Ah, muy bien, cómo no. Yo creo que sería con eso. Sí. No tiene la mano, ¿verdad? Ahí el número de cuenta. O tiene que pedir autorización, pero no hay ningún problema. Ya, este, sería cuestión de... Este... De todo eso lo vamos a platicar porque la señora dice que tiene que hablar con su hija para ver si se le autoriza. Este, pero bueno, ya ahí adelantito si ya su hija... Sí, yo lo voy a decir al ratito que... Ajá. Que autorice o algo. Cuando usted llévese a la ciclista casi, pues ya se lo llevan. Ajá. O si no me llaman, ¿saben qué? Sí. Y es eso, pero le voy a tomar fotos de todo. Por cualquier cosa voy a subir la captura, voy a tomar fotos de la tarjeta donde ustedes lo pueden depositar. Y espero que lo hagan, la verdad, es un grupo que nosotros hacemos, hacemos discusión social, ¿verdad? Es lo único que nos encargamos y ojalá que ustedes nos puedan apoyar, puedan apoyar a la señora María Solís Sánchez. Ella obviamente padece esta enfermedad y está en tratamiento. Así que bueno, ahí está el número de cuenta. Bueno, ya de hecho le voy a tomar yo una foto más adelantito, pero tenemos que platicar con la hija del señor para ver si autoriza, ¿verdad? Porque obviamente a el señor se le deposita, pero él está prestando con gusto. Sí, él va a sacar, si le depositan a ella, a nombre de él va a decir. Sí, sí, claro. Y a él puede recibir y ya le viene a la señora usted. Porque mi nieta sí le hicieron también. Sí, entonces, pero sí, no enseño yo el número de cuenta hasta que usted hable con su hija. Ah, ok. Bueno, su mamá, perdón, la esposa del señor, ¿verdad? Este, está comentando que tiene que hablar con su hija para ver si autoriza. Dice que sí, ya le hablan por teléfono. Sí, perfecto. Tómanos. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y esperemos que ustedes, por favor, puedan apoyar a la señora María Solís, quien ella vive en la calle Lázaro Cárdenas, aquí en Colonia Loma Bonita, ¿verdad? Si gustan comunicarse con ella, por favor, porque hay gente que dice, profa, denme el número, yo le voy a mandar ropa, le voy a mandar a mucha gente que está por allá, en muchos estados, fuera del país, Estados Unidos, Canadá, esa gente de Estados Unidos, ahí, déchenle la mano, por favor. Yo sé que tenemos muchos seguidores, pues es lo único que les pido, no les cobro nada, porque lo que hago es un sacrificio enorme, pero apóyenos con esto, con la labor social que estamos haciendo, por favor. Pueden comunicarse con su hija al 742-123-5304 y ella le puede dar información con referencia a su mamá, ¿ok? Muchísimas gracias, estamos en contacto, cuídense mucho. Bye.